La campaña electoral de Estados Unidos se da en esta ocasión en pleno Halloween. Esqueletos que lucen camisetas de los candidatos a la presidencia y carteles de propaganda en medio de calabazas, telarañas y fantasmas son posibles de ver por estos días. Sin embargo, se trata de un 31 de octubre un poco más modesto debido a la subida de precios provocada por la inflación. Según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos, aunque siete de cada diez ciudadanos los celebrarán, se espera que los estadounidenses gasten un 5% menos que el año pasado en esta fecha. La evidencia es una encuesta de la Asociación de Halloween y Disfraces que señala que los planes del 53% de estadounidenses se han visto afectados por la inflación. Una de sus principales preocupaciones, pese a que esta cayó al 2,4% en septiembre, su mínimo desde que comenzó la subida de precios en febrero de 2021. Mientras tanto, los seguidores de la carrera electoral se esmeran en que la decoración de Noche de Brujas vaya a la par de la campaña política. El esmero de algunos llegó al punto de recordar las declaraciones de Kamala Harris de cara a las primarias demócratas de 2020 cuando comparó a Trump con el enano del Mago de Oz. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos presidenciales se encuentra entre los disfraces más buscados por la gente.